Bueno chicos y chicas, la verdad es que el ambiente está bastante calentito con el tema de Oculus Rift y el precio y ahora fijaos en esta otra noticia, el fundador de Oculus Rift se disculpa por decir que costaría sobre 350 dólares sabía que tendría un precio de 599 dólares, por tanto chicos y chicas que queréis que os diga pero esto viene a ser una auténtica mentira la que contaron ¿no? Bueno, Palmer Lucky, el fundador de Oculus VR, que bueno, se ha disculpado por haber dicho en septiembre que Oculus Rift tendría un precio de 350 dólares admitiendo además que ya sabía por aquel entonces que este giraría en torno a los 600 dólares desde luego ha tenido lo que muchos medios han calificado como una respuesta poco preparada El año pasado empezamos a decir que la inversión entre comprar un PC recomendado para Oculus y las gafas de realidad virtual ascendería a los 1500 dólares, pero muchos medios de comunicación lo cambiaron a Rift costará 1500 dólares, por así decir, se cambió la noticia Bueno, entonces en una entrevista en septiembre, según cuenta, durante la Oculus Connect Developer Conference dije que Oculus costaría alrededor de los 350 dólares, aunque su precio sería algo más alto como explicación y sin que sirva como excusa decir que durante esos momentos muchos medios estaban repitiendo que Oculus Rift costaría 1500 dólares y estaba muy frustrado por la cantidad de gente que se creía que ese era el precio del dispositivo Mi respuesta estuvo muy poco preparada y mentalmente estaba contrastando 349 dólares con 1500 dólares que no era nuestra estimación interna, cuya previsión era de 599 dólares Bueno, la verdad es que hay mucha polémica con el tema Las reservas de Oculus Rift se abrieron durante el día de ayer a ese precio de 699 euros 741 euros con gastos de envío incluidos Una cifra escandalosa Un precio que el propio Lucky ha defendido Ojo, que encima se atreven a defenderlo Asegurando que es, bueno, pues muy barato según ellos Pero bueno, la verdad es que la polémica está ahí Ahora han reconocido que mintieron a la hora de dar ese precio de 350 dólares Han querido dar una excusa, la verdad, bajo mi punto de vista, bastante mala Y por tanto, bueno, pues yo creo que han quedado bastante mal, ¿no? Ya veremos qué es lo que pasa Lo cierto es que, repito, una y otra vez cada vez que hablamos de Oculus Rift Los usuarios han hecho que el producto se agote Por tanto, quizá no estén tan descontentos con ese precio Lo quieran, cueste lo que cueste Compensando el Rift Los responsables del rift Les supone sauce no se tomate Escribete lo que ap seiner parte P tetra occupando el radio El otro partido